...desde que en 2002 subieron como el limpia botas... ...a las tablas del Martínez Montañés... ...la Comparsa de Alcalá ha vuelto al teatro... ...15 veces más por carnaval... ...este año se presentan bajo el nombre de Raíces... ...a las órdenes de Miguel Ángel Álvarez Chamorro. Hola soy Miguel Ángel Álvarez Chamorro... ...en director musical de la Comparsa... ...y el que normalmente hago... ...el que compongo la parte musical de él. Bueno, más o menos se entrevió un poco el Raíces... ...aunque ya en la página web hemos dado unas pequeñas pinceladas... ...esta vez tiene algo que ver con la naturaleza. Ensayos, normalmente empezamos a trabajar la idea... ...sobre el mes de mayo... ...porque... ...mi parte es la de componer... ...y normalmente suelo necesitar entre cuatro o cinco meses de composición. Y normalmente pues eso, en septiembre empezamos con la presentación... ...los pasadores se van introduciendo sobre el mes de octubre... ...y en noviembre, diciembre solamente trabajamos el Popurré... ...aunque vayamos alternando luego ya periódicamente todas las cuatro partes del repertorio. Bueno, yo soy Antonio Vega... ...y la verdad que con el grupo de carnaval, con la Comparsa de Alcalá... ...pues llevo desde los inicios, ya pues 15 años. Y bueno, mi misión pues bueno, una simple voz... ...un voz tenor, colaboró pues llevando las cuentas con... ...de la Comparsa, ¿no? Bueno, una tarea... ...la que casi nadie quiere... ...porque siempre tiene que estar, es verdad... ...siempre tiene que estar pidiendo como es normal... ...porque la financiación nuestra pues es muy simple... ...es tan fácil como los pocos patrocinadores que pueden ayudarnos... ...y el resto sale del bolsillo de cada uno... ...no hay más, es cuestión de... ...de que si el traje sale un poco más económico... ...pues ponemos menos dinero y si no pues ponemos más... ...vale, entonces es así de simple... ...pero claro, tienes que estar siempre con los compañeros... ...oye, la cuota, oye... ...tenemos que estar siempre... ...pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Vamos a Marto, al concurso de Marto... ...a la siguiente semana vamos... ...el que es la misma coincide con la de aquí de Alcalá... ...vamos, cantamos en Cabra, antes... ...en el concurso de Cabra y luego es la de aquí de Alcalá... ...y la siguiente semana vamos también este año al Caudete... ...es un concurso nuevo que han abierto... ...y no han, bueno, no han ofrecido el que podamos ir... ...y hemos aceptado gustosos. ...aquello que brilla, que es negro como la oscura noche... ...ahí, ahí, mira, ahí... ...sí, pero fijamente... ...buenas, pues yo soy Raúl Vázquez y... ...y bueno, yo... ...yo antes, yo venía antes de Chirigota... ...venía de la Chirigota de Borrego... ...y este año me incorporo con la comparsa... ...es mi primera vez que voy a hacer, que voy a hacer comparsa... ...y bueno, a ver, a ver qué tal la experiencia y... ...y cómo, y cómo se nos va. Sí, la verdad que sí, ya no sólo eso, sino... ...que es muy gratificante, estoy aprendiendo mucho... ...ya los conocía de antes, pero el conocerlos en su ambiente... ...ha sido, la verdad que maravilloso, me lo estoy pasando muy bien... ...y luego con mi hermano, el cantar con mi hermano... ...que hacía ya más de 15 años que no cantaba yo con mi hermano... ...en un escenario y la verdad que también me llama mucho la atención. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es complejo, porque la verdad que llevar un proyecto... ...cada año, un proyecto nuevo, es complicado... ...que estáis dando cuenta, pues hay comparsas, chirigotas... ...que se quedan un poco atrás, pues por eso, porque necesitan un trabajo... ...un trabajo, ideas, esfuerzos, sacrificios... ...y eso a lo mejor no se ve en lo alto de un escenario... ...en un escenario es muy fácil, pues ver un trabajo, el criticarlo o no... ...pero no se dan cuenta, el que no ha visto este mundo no sabe... ...realmente el esfuerzo que tiene. Que no hace falta tampoco hacer una gran elaboración de cosas... ...nosotros, en Alcalá, en Alcalá, es lo que nosotros queramos que sea... ...que la gente, de verdad, no se asuste de que hemos puesto el listón... ...ni nosotros, ni la comparsa de los 15 que lo hace fenomenal... ...ni la comparsa de las niñas, ni las chicotas, ni ninguna... ...que esto tiene que ser Cádiz, que esta fiesta es para todos... ...si hace falta que una comparsa desde el principio empiece... ...desde cero, haciendo poquitas cosas... ...esta fiesta está abierta para todo el mundo... ...y nos adaptamos todos los grupos a lo que haya... ...unos querrán hacerlo de una manera porque quieran salir fuera... ...otros de otra, pero yo creo que el carnaval... ...tenemos que intentar apoyarlo entre dos... ...y sobre todo la Delegación de Cultura tiene que intentar apoyar el carnaval... ...porque yo creo que es una festividad que a la gente le encanta... ...lo que pasa que yo creo que llevamos los últimos años... ...que está la gente como amedrentada, asustada... ...porque parece que para salir en el Teatro Martín Montañez... ...tiene que tener un gran nivel... ...y no tiene que ser por eso... ...lo mismo es aceptable, es un grupo de niños que sale de Cristo Rey... ...como lo hacían, que yo por mi parte lo he hecho de menos... ...como alguien que quiera presentarse fuera de la provincia... ...es lo único que yo puedo decir con respecto a eso... ...animar a la gente. Bueno, yo soy Antonio Collado... ...mi labor en la comparsa aparte de evidentemente pues cantar... ...y pasármelo bien como dice Raúl... ...echar una hora impresionante... ...hora y hora y hora de risa de cabreo... ...de todo hay como es lógico... ...porque cuando alguien se pone un grupo como el nuestro... ...como cualquiera se pone una meta... ...pues aparte de divertirse hace falta también tener un mínimo... ...y sacar algo digno... ...como decía Miguel Ángel no hace falta ser... ...sacar algo excelso ni nada, simplemente digno... ...que estemos conformes con lo que sacamos... ...y adecuados con nuestras posibilidades, no tiene más... ...y bueno mi labor es pues domesticar un poco a estos 17... ...porque no es fácil... ...17 tíos, tú ya me entiendes Angélica... ...eh, nada, yo me dedico a... ...aparte ya te digo de la labor musical a coordinar... ...a freírlo a correo, a quedada a horas... ...a que seamos puntuales, a que nos respetemos en ese sentido... ...hay gente que viene a ensayar de Madrid, de Toledo... ...de Granada, con turnos... ...entonces un poco a no pisarnos en ese sentido... ...y ser serios en lo que se pueda... ...esto no es un cuartel... ...pero también hay que tener un poco de seriedad... ...y luego pues a la parte administrativa... ...en el sentido de apuntarnos a los concursos... ...cada concurso es un mundo, me piden unas cosas... ...que si el repertorio, papeleo... ...nos hemos tenido que hacer a la asociación cultural... ...Culturnif... ...entonces pues papeleo, papeleo, papeleo... ...y nada más... ...y luego pues me encargo un poquito también de letras... ...lo hacemos entre todos, ¿no?... ...hay un grupillo que nos dedicamos a esto... ...y luego ya está, pues simplemente ser el papá de todos... ...yo te digo, domesticarlos... ...porque cuando salen de sus casas... ...salen muy salvajes, Angélica, muy salvajes... ...y nada más, llevamos aquí ya muchos años... ...y ya los tenemos calados. ...que aunque a Dios le dio la espalda en su nombre... ...una obra de arte ha reventado... ...a mí me gusta mucho el escenario... ...me gusta mucho el concurso... ...me gusta mucho Alcalá... ...y me gusta mucho el Martínez Montañez... ...sí que es verdad que... ...sí que es verdad que me gusta salir mucho a teatro... ...y el concurso, me gusta concursar y... ...no sé, a lo mejor soy muy competitivo... ...me gusta, me gusta apretar por ahí, ¿no?... ...pero bueno, siempre todos los momentos son buenos... ...este mundo es un mundo apasionante... ...y desde la música, los amigos, los compañeros... ...el cantar, los disfraces, todo, todo es maravilloso... ...la verdad que sí, digo como Miguel Ángel... ...que realmente es un mundo fascinante... ...y que la gente debería de meterse de lleno... ...y a la juventud, sobre todo a la gente joven... ...de animarse y hacer grupos y salir... ...que no hace falta hacer nada extravagante... ...nada lejos, fuera de la galaxia... ...que con cualquier cosa se puede hacer carnaval en Alcalá. Alcalá, 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 alcalá... Alcalá, 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 alcalá... Alcalá, 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 alcalá... Alcalá, 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 alcalá... Alcalá, 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 alcalá...